Ok, necesito... Ya, puedes compartir... Tengo que compartir el documento un ratito, por favor. Ya, ya, ya. No sé si están viendo. Hola. No, no se ve. Se la ve usted, pero no el material. Un minutito, por favor. No sé si están viendo ahora. No. Un minutito, por favor. Ahora sí. Sí, ¿me están viendo ahora? Hola. Solamente... No, aún no. Sí, todavía no. El material. Sí, no se ve. No se ve la presentación. Habla, por favor. No se ve la presentación. Sí. Un minutito, por favor. Nati. Necesito mostrar la presentación. No me está aceptando. A ver, por favor, ayúdame. Esta presentación tengo que estar... No están viendo. No están viendo. Está aquí. En todos. Hola. Ahora sí, ¿pueden ver? Ahora sí. Adelante, por favor. Ok. No se ve la presentación. No se ve la presentación. Cerralo, por favor. Ok. Muy buenas tardes. Estoy presentando el modelo didáctico de enseñanza basado en la programación neurolingüística para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de la carrera de ingeniería comercial de las universidades privadas de la ciudad de Cochabamba. En este caso, la Escuela Militar de Ingeniería, la Universidad Central y Univali. Mi tutor es el doctor Gavino Vargas Murillo. Directamente voy a entrar a lo que es la formulación del problema. ¿Cuál es el modelo didáctico de enseñanza basado en herramientas de programación neurolingüística para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de ingeniería comercial de las universidades privadas como Escuela Militar de Ingeniería, EMI, Universidad del Valle, Univalle y Universidad Central, UNICEM, del departamento de Cochabamba? Las preguntas secundarias son, ¿cuáles son las teorías y conceptos fundamentados que sostienen que el rendimiento académico es causado por la manifestación de diferentes emociones? ¿Qué dificultades presentaron los estudiantes de la carrera de ingeniería comercial de la EMI, Univalle y UNICEM durante las gestiones 2020-2021? ¿Qué emociones manifestaron los estudiantes de la carrera de ingeniería comercial de la EMI, Univalle y UNICEM en el departamento de Cochabamba debido al cambio de modalidad de educación? ¿Cuáles son los elementos de la programación neurolingüística que apoyan a la mejoría del rendimiento académico? El objetivo general, proponer un modelo didáctico de enseñanza basado en herramientas de la programación neurolingüística PNL de hoy en adelante sobre el manejo de emociones que mejora el rendimiento académico en estudiantes de la carrera de ingeniería comercial de las universidades EMI, Univalle y UNICEM. Los objetivos específicos, desarrollar las diferentes teorías y conceptos que apoyan la investigación en cuanto al rendimiento académico causado por factores emocionales. Aquí estamos hablando de la construcción del marco teórico. Realizar un diagnóstico general y específico de la enseñanza, aprendizaje durante las gestiones 2020, 2021 y 2022 en la carrera de ingeniería comercial de la EMI, Univalle y UNICEM, elaboración del diagnóstico. Se ha tomado en cuenta los estudiantes de ingeniería comercial de estas tres universidades porque es la carrera que más en este momento tiene alumnado y está rindiendo. ¿Por qué? Porque esta carrera trata de muchas áreas en la área económica, la área financiera y en el manejo de las empresas. Identificar el tipo de emociones negativas, tristezas, estrés, miedo, ansiedad y depresión que manifestaron docentes y estudiantes de la carrera de ingeniería comercial de la EMI, Univalle y UNICEM durante el cambio de modalidad en las gestiones 2020 y 2021. Aquí debemos destacar que el cambio de modalidad de la manera presencial a online se ha debido por la pandemia. Describir los elementos de la programación neurolingüística que son considerados un aporte en la mejoría del rendimiento académico. La justificación. El estudio realizado contiene bases metodológicas, teóricas, prácticas, económicas y sociales que permiten que sea una investigación sólida y permita mayor profundización del tema. En la justificación, debemos tocar que es la justificación metodológica, la justificación teórica, justificación práctica, justificación social, justificación económica, justificación política, justificación ambiental, justificación científica. El aporte teórico. Más de 885 revisiones bibliográficas a través de artículos científicos libres y otras investigaciones hacen posible el desglose de la programación neurolingüística aplicado al escenario educativo en todos los niveles. Gran parte de las concepciones muestran un apoyo sistemático en los grandes resultados, ya sean a nivel cognitivo o a nivel socio interactivo, permitiendo una aplicación versátil en el aprendizaje secuencial. La relevancia y pertinencia del tema. En este sentido, es importante recalcar que el estudio realizado es un aporte a la educación como una herramienta novedosa de transformación del escenario enseñanza-aprendizaje considerando factores emocionales. La utilidad de la investigación. La programación neurolingüística es la combinación de bases de la psicología e informática, por lo que puede considerarse una herramienta de aplicación lógica para empoderar la educación en todos los niveles, pero principalmente en el nivel superior. La investigación es útil, pues intenta mejorar el rendimiento académico por medio de la intervención psicoanalítica en las áreas con menos ponderaciones, considerando el rendimiento individual y colectivo en las instituciones que son unidades de análisis. La novedad metodológica. Se establece un mecanismo de medición de emociones a través de la minería de datos y para establecer el análisis se recurre a la escala de Likert, usando como coeficiente de confiabilidad alfa-crom-batch, por lo que se convierte en un estudio confiable y real. La viabilidad y factibilidad, viabilidad social y la viabilidad económica. ¿A qué se refiere a viabilidad social? Se refiere a cómo, digamos, puede mejorar la parte de lo que es la parte cognitiva y el desarrollo del miedo al estrés, cómo puede afectar en la parte económica también, porque ha habido muchas deserciones en los estudiantes de las universidades debido al no manejo de emociones en el tiempo de la pandemia. Especialmente, debo recalcar. Entonces, por ende, al no ver a buen manejo de emociones, mucha gente ha tenido que abandonar por la parte económica también. También cabe sostener que hemos pasado un tiempo muy difícil. Ahora, la delimitación. La delimitación se ha llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba con estas tres universidades en la carrera, debo recalcar, ingeniería comercial. ¿Qué es la PNL? Es un modelo dinámico la PNL. Trata de aplicar cómo funciona el cerebro y cómo podemos manejar nuestras emociones a través de herramientas que tiene la PNL. Entonces, es una planeación y es una ejecución que nos va a llevar a la excelencia, la conexión con otras personas, el buen manejo de nuestras emociones, buen relacionamiento en el área de trabajo, en el área de estudio, en este caso en las universidades, manejando lo que es la inteligencia emocional con un propósito para poder crear, para poder ser más creativos y para poder desarrollarnos con más facilidad. Ahora, podemos también tocar en la parte de las estrategias, en la comunicación asertiva. Cuando una persona sabe manejar sus emociones, va a tener una comunicación más asertiva. Entonces, ¿y qué va a hacer? Va a cambiar las creencias y hábitos de las personas. Y va a tener, la persona va a tener metas más claras y objetivos más claros. ¿Qué es un modelo didáctico? Un modelo es una herramienta teórica, práctica, con la que se pretende transformar una realidad educativa orientada hacia los protagonistas del hecho pedagógico, como son los estudiantes y docentes. Hemos tomado una ecuación porque tenía que tomar una muestra de una población. Entonces, el tipo de muestro elegido es probabilístico, aleatorio, cuya fórmula es N igual a N por Z alfa a la 2 por P por Q. Ustedes están viendo la fórmula, cuyo resultado es 259 estudiantes a ser encuestados con probabilidades de ser o no ser de 0.5 por ciento en P y Q. Ahora, el trabajo de campo se ha realizado en la parte de lo que es online, virtual. Todo lo que se ha hecho, las preguntas, las encuestas han sido virtual y se ha trabajado con Google Foros. Ahora, en la parte de los resultados, la sumatoria de varianzas nos ha dado a 7,5987 y la varianza de la suma de los ítems es 20,817. El coeficiente es 0,7158, el rango muy confiable. Y aquí podríamos ver los rangos. De 0 a 53 a menos es confiabilidad nula. De 0 a 54 a 0,59, confiabilidad baja. De 0,6 a 0,65, confiable. De 0,66 a 0,71, muy confiable. De 0,72 a 0,99, excelente. Y uno es perfecto. Ahora, ¿qué podríamos hablar de la propuesta? Si bien, digamos, una persona que está trabajando con programación neurolingüística, o un coach en programación neurolingüística, puede ayudar a qué? Al manejo de estrés, a la resolución de conflictos, el logro de objetivos, la oratoria, la comunicación eficaz y los traumas miedos. ¿De dónde deriva la, la, lo que es el coaching o coach? Es una palabra que significa el acompañamiento. La persona que ha nacido de una palabra que es como un coche, ¿no? O sea, que es coach. Que aquella persona que le ayuda a llegar al éxito deseado al coaching. Bien, en todo caso, llegando a las conclusiones, las universidades, tanto públicas como privadas, necesitan un trabajo conjunto entre administrativos, docentes y estudiantes para ejecutar el manejo de emociones a través de programación neurolingüística. La investigación indica que el cambio de escenarios en la enseñanza amerita un tratamiento especial en los estudiantes como seres totalmente emocionales que poseen tanto habilidades blandas como habilidades duras. Por tanto, es necesaria la implementación de un modelo educativo didáctico basado en PNL para mejorar el rendimiento académico a nivel superior. Las recomendaciones. El presente trabajo es una guía académica que debe ser enriquecida y proyectada hacia otras carreras universitarias. La aplicación o implementación de un modelo didáctico basado en herramientas de programación neurolingüística requiere de un profesional que no solo domine su campo profesional, sino que sepa cómo desarrollar positivamente la motivación y reforzar las capacidades y habilidades del área de enseñanza. Gracias por su atención y su tiempo. Muchas gracias, Roxana. Gracias, señor. Lo siguiente. Bueno, vamos a dar lugar, por favor, a las ondas de intervenciones. Para tal efecto va a iniciar la doctora Zosario Lazea, en primera instancia. Luego, la doctora Lizy Delgado, posiblemente el doctor Sabino Vera, y bueno, finalmente la doctora Nadia Scarlett Guevara, a nuestra Tribunal Internacional. Adelante, doctora Zosario. Muchas gracias, doctor Callata. Muy buenas noches a los colegas y a la postulante nuevamente, ya finalizando estas defensas. No, Roxana, me parece muy interesante su trabajo, sobre todo en la forma como lo ha presentado, las actividades que usted tiene. Mire, mis observaciones, bueno, creo que en sí de todos los colegas, las observaciones que se hacen son de forma constructiva, para que mejoremos nuestra investigación, y ese es el fin, ¿no? Siempre de coadyuvar con ustedes, de darles las luces para que lo mejoren. Sí, yo tengo una observación que es en la pregunta interrogante que usted tiene. En la pregunta interrogante, es decir, tendríamos que adecuarla porque se muestra la formulación del problema, es interrogante, pero al mismo tiempo, otra vez, en el mismo, lo vuelve nuevamente a incluir otra pregunta también al mismo tiempo. Entonces, yo pienso aquí que la mejor forma de subsanarla sería hacer la interrogante, pero así con sus interrogantes en un solo párrafo, sin introducir otra interrogante más a la misma. Por otro lado, es una investigación, no más de características, por lo que se ve, por positiva. Y eso se nota desde el momento en que usted genera, y dice, modelo didáctico, o sea, usted lo que está proponiendo es un modelo didáctico de la enseñanza. Entonces, ya de entrada, esta investigación es por positiva. Pero, bueno, vamos a ir por partes, estoy oyendo, ¿no? Voy bajando en relación al documento. Lo primero que tendríamos que ver, y es una observación, pero es mi sugerencia, usted vea la mejor forma de ver con su toro, o sea, por lo menos desde mi perspectiva, no, como le digo, esta es una investigación por positiva. Yo colocaría entre los objetivos específicos, como le digo, es una sugerencia, me colocaría diagnosticar, identificar, proponer y aplicar, que sería una secuencialidad que le estaríamos dando a su investigación, ¿no? Y eso, ¿por qué le digo? Esto desde el título se ve que es propositivo, por un lado. Por otro lado, esta investigación, no, en su paradigma, usted menciona que es positivista. Pero, como le digo, no es esta positivista. Tendríamos que cambiar el enfoque a un enfoque sociocrítico, con características cuanti y cualitativas. Es decir, paradigma positivista, enfoque mixto, o sea, cuanti y cualitativo. Ya, ¿por qué? Nuevamente, ahora me vuelvo otra vez a lo siguiente. ¿Por qué sugiero que sea sociocrítico? Porque usted misma lo está colocando en su propio objetivo general. En su objetivo general menciona proponer, y eso me parece fantástico. Pero cuando yo digo el objetivo general proponer, mis objetivos específicos tienen que estar acorde, no, precisamente a lo que mi objetivo general me está diciendo. Por eso es que yo le había sugerido que coloque, diagnosticar, identificar, proponer y aplicar. Porque usted, en resumidas cuentas, por todo lo que estoy mencionando, usted está mencionando precisamente que lo va a hacer, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos que, el hecho es de generar la propuesta, ¿no? Cambiar sobre todo, vuelvo nuevamente a reiterar lo del paradigma, etcétera, ¿no? Y en los, ah, y otra cosa, en los, vuelvo nuevamente a reiterar en los objetivos específicos, ¿por qué tanto me estoy yendo para atrás? Me voy para atrás en el sentido de que él, se considera, ¿no? Por sobre todo las cosas que los objetivos específicos son nuestro guía, son la guía que hace a la investigación, ¿no? En los objetivos específicos no menciona usted en ningún momento el modelo, ¿no? En el modelo, el modelo, usted ha mencionado varias veces la programación neurolinguística, la PNL, etcétera, ¿no? Entonces, pero, ¿no? Esto no está mencionado en los objetivos específicos, ¿no? Entonces, hay una situación en la cual tenemos que acomodar. Pienso yo que esto es más de acomodar, ¿no? El, el, muy, como le digo, muy puntualmente y, y eso tendría usted que verlo con el doctor, ¿no? Esta es una, son más observaciones metodológicas, pero que de alguna forma en el momento que yo le doy este hilado, ¿no? Entonces, todo va a empezar, ¿no? Definitivamente a responder, que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Esas serían mis observaciones, todo cuanto tengo que decirlo, doctor Callata y a la postulante. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches a la postulante. Muy buenas noches. Si me permite, por favor, para equipar mi cámara, es un poquito grande. Bueno, yo concuerdo totalmente con la doctora Larrea. He revisado tu documento, es bastante interesante, tienes un buen avance, pero hay detalles que necesitas en el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu propuesta está, la has desarrollado. El detalle que te observamos, te van a observar, es que no se encuentra plasmado en los objetivos específicos. Es algo que tú tienes que introducir, ¿no es verdad? Es como si estuvieses, qué sé yo, siguiendo algunos pasos o para llegar a la meta, ¿no? Es verdad que es un objetivo general que faltara un brinquito, un pasito, el colocar exactamente tu propuesta, ¿no? Entonces, diseñar, la elaboración del modelo didáctico, eso tienes que hablar con tus tutores, ese detalle es muy importante. Y tal cual, te menciona la doctora, su propuesta desde el título, en tu objetivo general, está plasmado y se ve que es propositivo, ¿no? Entonces, no está muy acorde con lo que es el paradigma que ha investigado, ¿no? Entonces, al igual me sumo a las palabras de la doctora Rosario, que la gente cambia esa sociocrítica, ¿no? Tal cual te lo ha mencionado, ¿no? Entonces, son detalles que, bueno, más que, sobre todo, que enriquecen tu trabajo, ¿no? Que tú tienes que ordenarlos, reorganizarlos, porque lo tienes ahí, lo tienes elaborado en tu documento, solamente hay que organizarlos. Entonces, todo este esquematismo, si no, en tu propuesta, para uno de los espacios que tú estás colocando y que están ahí dentro de tu documento, ¿no? Entonces, esas son mis observaciones. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Muy buenas noches, eh. Licenciada, bueno, desde la última ocasión en que ha presentado su, ha realizado su presentación, evidentemente se muestra avances muy, de manera positiva. Sin embargo, me adhiero, me adhiero, me adhiero plenamente a las sugerencias que le están haciendo las doctoras que me han antecedido. En cuanto a los, usted está trabajando con la programación neurolingüística, pero yo quisiera que tal vez pueda incorporar, porque son temáticas que están, pues, a nivel universal, como, 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 como se podría decir, como, como teorías nuevas en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Usted ya lo ha mencionado, ¿no es cierto?, el manejo de las emociones, la inteligencia emocional, y quisiera quizá tal vez sugerirle que pueda acompañar consigo, no sé, la neurodidáctica es relacionado, porque... Ok, le corto ahí, doctor, justamente la PNL habla de reencuadre, está ahí en el documento, estoy explicando, en el documento general, habla de anclaje y de las modelaciones. Son técnicas que la programación neurolingüística utiliza. Por ejemplo, ¿qué es una modelación? Una modelación es cuando usted... No, estoy de acuerdo, plenamente estoy de acuerdo. Mi sugerencia va en el sentido siempre ya, porque hemos trabajado ya desde, en unas dos ocasiones anteriores, ¿no es cierto?, y hemos visto mucho avance, se ve mucho avance, no es el afán, digamos, de continuar complicándonos. Sencillamente yo me adhiero a las sugerencias que quizá las doctores anteriores le han hecho, ¿no? Entonces, como sugerencia le decía, ¿no?, porque en su documento, si bien menciona, pues quizá está de manera un tanto escueta, quizá un poquito más de profundidad le podría dar, ¿no? Nada más eso yo podría sugerirle, me consta, de que su trabajo tiene un buen avance. Nomás con esas sugerencias que son de forma pueda seguir adelante con su trabajo de investigación distinguida, licenciada. Muchas gracias, doctor Jaime. Gracias. Buenas noches, Roxana. Mucho gusto. Bueno, todas las correcciones que tenía que decirte ya te las han dicho, entonces hago un punteo, ¿no? Poner un objetivo referido al diseño metodológico, a la propuesta que estás haciendo. Yo también considero que más que una investigación de tinte positivista es realmente sociocrítica, ¿no? Incluso por el tema mismo de la programación neurolingüística, que, o sea, pertenece, digamos, a unas nuevas áreas, estaría más acorde con el paradigma sociocrítico. Y una cosita del documento, muy chiquita, y es que la propuesta viene antes de las conclusiones. Eso solamente, ¿no? Porque en el documento escrito está después de las conclusiones, entonces habría que ponerlo antes de las conclusiones solamente. Por lo demás, concuerdo con todas las correcciones que te iban haciendo. Gracias. Encantada. Bien, bien, licenciada, Roxana, efectivamente, ha realizado avances significativos en el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, aún existen algunos bemoles que, obviamente, el comité está para ello, para confirmar que usted vaya a mejorar su documento, y sabemos que lo va a hacer. Y uno de esos tiene que ver con la introducción, ¿sí? Su introducción es muy lacónica. Le vamos a enviar un modelo para que, en función de ello, usted pueda elaborar la introducción. Ya le vamos a enviar un modelo. Luego, en lo que concierne a la sección del índice, falta el índice de tablas, falta el índice de gráficos, hay que afrontar ello. En el punto concerniente al objetivo específico, ese objetivo como tal, el cuarto, hace referencia a la descripción. Y, bueno, de acuerdo a la taxonomía de Brunes, lo primero que se describió, no podemos formular una descripción al último. En consecuencia, antes de proponer, tenemos que diseñar, ¿no? En consecuencia, usted va a decir, hay que diseñar un modelo basado en la neurolingüística. Diseñar. Y con eso, obviamente, subsanamos. Ya, y luego, en el punto concerniente a la muestra. Esa muestra, bueno, pues, simplemente muestra una cantidad, pero no nos dice los parámetros que se ha considerado. Y son tres grupos los que he contemplado. Eso debería de haberse estratificado, debería de haberse determinado la muestra mediante estratificación. O por sacimos, por estratificación sería más adecuado. Adáptelo yo, por favor, ajústelo con su tutor, por estratificación, de forma global no corresponde. Ya, otro elemento que veo hace un tantito, que no está muy bien ordenado. O síngase al esquema oficial, por favor. Síngase al esquema oficial. Y lo que, en cierto modo, pero no me preocupa de sobremanera, es la sección de resultados. Esa sección de resultados solamente ve una recopilación de datos que ha realizado, pero de ahí se tienen que generar, pues, relación de variables, estadística variada. De ahí se tienen que generar conclusiones, ¿no es cierto? Y veo una simple recopilación de datos. Por favor, aborde eso con el tutor. Eso hay que presentarlo mediante tablas de frecuencia, relación de gráficos. Hay que, en función a ello, establecer la demostración de la hipótesis. No hay nada de eso. Y, naturalmente, que esos gráficos van a posibilitar la generación de conclusiones. Y esas conclusiones van a ser en función al objetivo general, conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos, conforme están descritos en el esquema oficial del programa doctorado. Y se les ha hecho llegar, ¿ya? Y, por último, pues, la propuesta es que matícelo, por favor. Es que matícelo para que tenga ya una idea de lo que viene a ser el modelo que usted está proponiendo, ¿no? Sea más sistemática esa presentación del modelo. Es que matícelo. Ya, licenciada, entonces, vamos a hacerle llegar a las observaciones correspondientes. Y, sencillamente, en la siguiente ocasión que tenga bien presentarse, va a dar lectura a la observación y decir cómo ha subsanado. ¿Ya? Confiamos que sí. Bueno, gracias. Bueno, finalmente se ha dado esta defensa, ¿no? Porque ya era tiempo, ¿no? Y era tiempo de saber si nosotros estábamos fallando para poder corregir, seguir corrigiendo, ¿no? De todas maneras, yo les agradezco su tiempo y voy a trabajar con todos los puntos que ustedes están observando. Muy bien. Liza, pues, un gusto, licenciada, Roxana. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias por su tiempo. Un abrazo a la distancia. Gracias. Gracias. Gracias.